¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregoría. Gracias por estar ahí, gracias por estar aquí con otro nuevo vídeo, con este viernes que se nos presenta este fin de semana. Algunos trabajamos, otros supongo que no trabajaréis y para los que no trabajéis ni los fines de semana, ningún día tengáis esa mala suerte o es que estéis estudiando. Pues bueno, para esos momentos de ocio que tenéis, os voy a recomendar, como siempre, ya sabéis todos los viernes, os recomiendo tres películas, mis tres películas favoritas de terror que tengo en DVD. Y vamos a empezar con una de ellas. Horizonte final. Ni os suena, ¿verdad? A la mayoría de vosotros supongo que ni os sonará. La han echado muy poquitas veces en televisión, pero muy poquitas. Pero fijaros que dos actores están aquí. Lauren Fisbur, que la conoceréis sobre todo por Matrix, también la podéis ver en Apocalipsis Now, que está jovencito, jovencito. Y Sunnail, que le conoceréis más por las películas de Parque Jurásico, Calma Total o en la de Demian, que también aparece, la de Omen. Viaja a tu propio infierno. Sí, es del espacio. Es muy anterior, no. No sé de qué año es, que os lo voy a poner por aquí. No os preocupéis, porque iba a compararla con Alien. Pero es una película muy interesante sobre el espacio, lo que hay ahí fuera, o lo que nos queda por descubrir. Totalmente recomendable. A ver si encuentro... Dirígida por Paul Anderson. De sobra conocido, pero en este año supongo que no. No veo, no veo, no veo... No veo de qué año es. Tranquilos que os lo pondré. Tiene una duración aproximada de 92 minutos. Sonido, como podéis ver, en Dolby Digital 5.1. Estupendo. Y a ver, el DVD. Aquí está el DVD. La carátula. Una serie de capítulos y poco más. La historia se basa por lo que he leído aquí, que no recuerdo ya. En el año 2047. Siete años antes, la revolucionaria nave Event Horizon desapareció sin dejar pistas. Ahora, una llamada de emergencia indica que han aparecido de manera repentina con alguien en su interior, pidiendo ayuda. El alto mando aeroespacial de los Estados Unidos envía al valiente capitán Miller, que lo interpreta Lawrence Pittsburgh, con su tripulación de élite, así como al diseñador de la nave, el científico Doctor Whale, que es Sandnake, que es el que fabricó la nave. Su misión es encontrar y salvar a la valiosa nave, pero lo que encuentran es un terror que va más allá de lo imaginable y lo único que deben de salvar es la vida. La nave está poseída por una fuerza mayor que se apodera de ellos. Muy buena película, desconocida muy poquitas veces, no sé cuántas veces la habrán echado a televisión. Y es una película de puta madre para este fin de semana. Y la siguiente es Hostel, quien no conoce la película de Hostel, dirigida y escrita por Ellie Roth, que es como un pupilo o amigo de Quentin Tarantino, producida supongo que por Quentin Tarantino, dice la película más terrorífica de la década, retorcida y morbosa, sin calificar. Es cierto, se supone que está basado en unos hechos reales que ocurrieron, no sé en qué año, no sé si por... igual digo Tailandia y me equivoco y es Taiwán o es otro sitio. Unas imágenes realmente fuertes y es horrible pensar que esto haya podido existir o existe seguramente. Material adicional, cuatro pistas de comentarios del director, de los productores ejecutivos, con Quentin Tarantino, el director y el productor y de artistas y directores invitados. Dirección de Hostel, reportaje tras las cámaras en varias partes y acaba con el coche reportaje interactivo desde distintos ángulos. Bueno, bueno, bueno. O sea, es como una pandilla de descerebrados, de ricachones, con mucha pasta que les sobra el dinero y dan una cantidad importante de dinero por saber qué se siente al matar a otra persona. O sea, que fijaros qué historia tiene. Hostel. Mirad el DVD, esto, los capítulos... Hostel, totalmente recomendable. No apta para todos los estómagos, ¿eh? Así que cuidadito a la hora de ver esta película. Y como punto final, una obra maestra para mí, la cosa, la auténtica, la original. No la que luego salió más tarde, ¿vale? Esta es la original, la cosa, el enigma de otro mundo. Edición coleccionista, dirigida por John Carpenter, ese gran maestro del terror, y protagonizada por Carl Russell. Carl Russell, bueno, que hace muchas películas de acción. Esta es una película de miedo. Tiene un montón de extras que no os voy a leer, pero traen un montón de extras. Sonido, desgraciadamente monos, por el tiempo que tiene la película. The Link. Madre mía, la cosa, el enigma de otro mundo. Este es el folleto que trae. Muy completito. Notas de producción, fotos del rodaje... Estupendo. Y los capítulos. El material adicional, muchos documentales, fotos, arte conceptual, diseño de lugares, tomas falsas, notas de producción. Impresionantes los extras que trae la cosa. Y como dice John Carpenter, combina en esta película la notable interpretación de Carl Russell con unas imágenes increíbles y creando una escalofriante versión del clásico La Cosa. En el invierno de 1982, un equipo de investigación compuesto por 12 hombres en un puesto de natárdida descubre un alien enterrado en la nieve desde hace más de 100.000 años. Pronto comenzará el caos. El alien empezará a causar estragos mutándose en distintas formas. Incluso llegará a convertirse en uno de ellos. Muy buenos los efectos especiales para ser de la época. Muy buenos. De verdad, muy recomendable toda la película. Y lo que me deja con dudas ahora que leo, que pone, creando una versión de un clásico La Cosa. Espero que esto, si ves el vídeo, Ángel, nos comentes. Porque yo ahora mismo pensaba que esta era la primera versión de La Cosa, pero esa nota de ahí del DVD me deja perplejo. Así que cuéntamelo, Ángel, Ángel Brando. Y nada más. Vaya tres películas para este fin de semana. Totalmente recomendables. Las tres. A ver, que se me caen. Ahí. Es que se ve con el puto brillo. Horizonte final, hostel y La Cosa. Vaya fin de semana que os espera, amigos y amigas. Nada más, lo dejamos aquí. Gracias, como siempre, por estar ahí. Y espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao.